No dejo De pensar en ti Mujer preciosa Tu cuerpo Es una locura Para mi vista Eres tan guapa Que derrite Al polo sur Tu belleza Que abre el corazón Con sueño Tu presencia Es igual Que mariposas De colores Tu presencia Es igual Tu presencia Es igual Que mariposas De colores De colores De colores No dejo De pensar De pensar en ti Es precioso Precioso Tu cuerpo Es una locura Para mi Para mi Que mariposa Tu belleza Me abre el corazón Me abre el corazón Tu presencia Tu presencia Es igual Mariposas De colores 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 Gracias por ver el video.